Yo le hice una llamada a Marilu al 526-83-84 Yo le hice una llamada a Marilu al 526-83-84 Pero me dijeron que ahí no estabas tú, pero que volviera a llamar dentro de un rato Pero me dijeron que ahí no estabas tú, pero que volviera a llamar dentro de un rato Al ratito yo te volví a llamar, porque ya los celos me tenían desesperado Al ratito yo te volví a llamar, porque ya los celos me tenían desesperado Pero nuevamente volvieron a contestar, que estabas sos así y todavía no habías llegado Pero nuevamente volvieron a contestar, que estabas sos así y todavía no habías llegado Marilu, por ti me desespero Marilu, por tu cara tan linda Marilu, tenerte lo que quiero Marilu, yo te adoro a mí Marilu, Marilu, por ti me desespero Marilu, por tu cara tan linda Marilu, tenerte lo que quiero Marilu, por tus ojos tan lindos Yo le hice una llamada a Marilú al 526-83-84 Yo le hice una llamada a Marilú al 526-83-84 Pero me dijeron que ahí no estabas tú, pero que volviera a llamar dentro de un rato Pero me dijeron que ahí no estabas tú, pero que volviera a llamar dentro de un rato Al ratito yo te volví a llamar, porque ya los celos me tenían desesperado Al ratito yo te volví a llamar, porque ya los celos me tenían desesperado Pero nuevamente volvieron a contestar, que estabas ausente y todavía no habías llegado Pero nuevamente volvieron a contestar, que estabas ausente y todavía no habías llegado Marilu, por ti me desespero Marilu, por tu cara tan linda Marilu, tenerte lo que quiero Marilu, yo te adoro mi Marilu, Marilu Por ti me desespero Marilu, por tus ojos tan lindos Marilu, tenerte lo que quiero Marilu, yo te adoro mi Marilu ¡Suscríbete al canal!